Hola mi familia, acá estamos de vuelta con otro video más, el último de la noche Este es el último del día, el último de la noche porque también estoy grabando desde ayer Después de las 12 de la noche Estamos exactamente a las 9.58 Grabando este último video familia Espero que se disfruten los videos Yo no subí videos hoy en la cocina con Flory Pero mañana, si Dios quiere, voy a subir Por favor, ustedes chequean en la cocina con Flory Y soy Flory porque YouTube no está mandando las notificaciones A mi hija tampoco le cajeron las notificaciones Por ahí también me dijeron que no les cajeron notificaciones Así es que les tocará a mi familia buscar en la cocina con Flory Y soy Flory Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días A la hora que vayan a ver este video familia Les dejo por acá mis bendiciones a todas ustedes Que las amo con todo mi corazón Y yo sé que ustedes también me aman Aunque les duela Pero mi grupo es así Bueno, vamos a hablar de este tema Y voy a hablar de Noemi La ex, o sea, la madre del niño Gaelito Vamos a hablar de ella Aunque no sé de qué manera hacerlo Porque si estamos en contra Muchas me van a caer encima Y si estamos a favor también Entonces voy a hacer las cosas como yo las he dicho siempre Y ni modo tenemos que Aguantarnos a los comentarios malos Fíjense Como bien sabemos Ella tiene un canal Que se llama Noemi Gaelito Pero también está subiendo videos En El canal de la hermana Por cierto Yo no sé cómo se llama ese canal Les soy sincera Yo no sé cómo se llama Pero sí sé que está subiendo videos ahí Porque a veces me aparecen También quiero decirles Que acá En esto que está diciendo ella Está diciendo una mentira Y lo siento mucho que lo tenga que decir Pero está mintiendo Yo creo y espero Que ella esté recibiendo dinero Para la manutención de su hijo Porque ella creo que En el video último que hizo Dice Compartiendo con ustedes Está compartiendo la alegría Que ella llegó a los mil suscriptores Y ya va a empezar a monetizar Pero algo aquí está mintiendo ella Y esto tengo que dejarlo bien claro Yo ¿Por qué ella lo hace? Ella dice No sé qué voy a hacer Hay una manera En una manera que En la manera que es Causar lástima Y ver Cómo hay gente que cae Y les manda Remesas Entonces yo les voy a decir Acá cuál Dónde De qué lado está Lo malo Ella estaba subiendo videos Estaba subiendo videos Donde la hermana Y en su canal Pero El grupo de ella De suscriptores Le dijeron Que porque ella sube El mismo video Allá Y en su canal Y creo que lo lógico Es que solo suba Los videos En su canal Pero ella explicó Que era Porque allá estaba Ganando un poquito De dinero Y en su canal Todavía no Ahora Ella ya anunció Familia Que ella está Ya monetizando Pero Acá la voy a desmentir Y la voy a desmentir Porque acá está mintiendo Mire señora Noemí Acá En esta parte Usted está mintiendo Y usted está diciendo Hasta dentro de cuatro meses Recibo el primer pago Fíjese señora Que está mintiendo Y usted dice Y no sé qué voy a hacer Es que mire señora Yo siento Y creo No sé Que usted si recibe Manutención Para el bebé Gaelito Pero usted De una u otra manera Quiere ocasionar Lástima Con lo que dice No mienta Por favor Por el amor de Dios No mienta ¿Por qué le digo yo? Porque usted dice Que está Pensativa Porque hasta dentro De cuatro meses Llega su pago Mentira Fíjese Lo más que se llevan Para chequear su canal Son Un día ¿Verdad? No tarda casi nada Un día Dos días Es lo que tarda Si Encuentran algo Que su canal No puede monetizar Se lo mandan a decir A mí En el canal Este Donde estoy Soy Flory Me mandaron a decir Que yo tenía Contenido De otro canal Y efectivamente Yo subía Los videos De mí En la cocina Con Flory En Soy Flory O sea Me mandaron a pedir Un video Donde yo dijera Al respecto De ese material Que era en la cocina Con Flory Les dije Que ese material Era de mi propiedad Era de la cocina Con Flory Me dijeron Que de que se trataba Este canal Y les dije Que de crítica Así es que Youtube Sabe que este canal Es de crítica Y de opinión Así es que Un mes En un mes Empecé yo A monetizar Usted Está mintiendo Mire Usted lo hace Con el propósito Señora Que la gente Se preocupe Por el niño Porque obviamente Se van a preocupar Por el niño Usted dice Claro Que no sabe Que va a hacer Porque su monetización Llega hasta Dentro de cuatro meses Pues fíjese Que no Y que pena Y que lástima Que yo la tenga Que desmentir Pero la realidad No debemos Dementirle Nuestro grupo Que nos sigue Porque usted Está mintiendo Y no lo hago Con el hecho De hacerle daño A usted Ni al niño Lo hago Para que usted No esté mintiendo Porque sabe perfectamente Que la monetización Llega luego El número de PIN Que necesitamos Para ponerlo En nuestra cuenta Para que nos paguen Llega rápido El mío llegó Lleguísimo O sea Luego Rapidito De inmediato Esto es Lo único Que yo quería Decir Al respecto De lo que Ella salió A decir Yo pienso Que No tenemos Que estar Mintiendo De verdad Señora Hay que decirle Las cosas Como son Y ya Y ya les dije Familia Acá Si Ella está Mintiendo Porque La monetización Llega Luego Después de que Este todo En las manos De esta plataforma Lo que piden Entonces ya empezamos A monetizar Y es rápido Porque la monetización Mía De los dos canales Llegó De inmediato Así es que Hay que poner Atención Con lo que Hacemos Porque Si nosotros Andamos haciendo Lo que usted Dice Señora Nosotros mismos Vamos a Aguyentar A nuestros Grupos De Familia Que nos Siguen En nuestros Canales Acá Yo creo Y les Queda Clarísimo Espero Que ella Esté Recibiendo Manutención Para el Niño Yo creo Que si Recibe Manutención Entonces Pues No tiene Que haber Problema No diga Usted Que no Sabe Que hacer Porque Mientras Que llegue Manutención Del Niño Pues Obviamente Si el Cocina Para el Niño Ahí come También Usted Y no Mienta Porque Va a recibir Dinero En los Videos Que ya Subió En el Canal De su Hermana Y va a Recibir Por el Lado De sus Videos Porque Bendito Sea Dios Pues La están Siguiendo Pero no hay Que mentir Ni poner Tampoco Cara De Muerta De Hambre Porque Por eso Es de Que A muchas Personas Les cae Gordo Todo eso Y sé Que tiene Demasiada Gente Que no La Quiere Por el Hecho De que Prefieren Más A la Robamaridos Que a usted Pero lo Único Que yo Puedo Decir En esto Es que Salga Adelante Y Claro Por supuesto Con su Niño Dios La va A bendecir Es En este Video Todo Y será Hasta mañana Si Dios Permite Que descansen Mañana Ya es Otro día Y ya Casi se acerca El fin De semana A disfrutar Familia Sonrían Que nadie Les borre Su sonrisa Ustedes Valen Mucho Que nadie Nos quiera Hacer Daño Ni que nadie Nos quiera borrar Nuestra sonrisa En la cara Ustedes Échenle para adelante Familia Para atrás Y para coger impulso Y antes de irme Les doy las gracias De verdad Mujeres preciosas Gracias por sus comentarios De verdad Yo siento En mi corazón Cuando las personas Hablan Las cosas De corazón Y eso siento De ustedes Cuídense familia Que descansen Hasta mañanita Si Dios quiere Bendiciones